Vale, estoy grabando, estoy emitiendo en teoría... En teoría... Perfecto, ¿se oye? Se oye... Pues ya estaría... Vamos a avisar por Twitter... Perderemos, ganaremos... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mucha suerte tuve ayer, así que no creo que esta vez se haga demasiado bien. Esperemos que sí, pero... Ya veremos. Está todo bien en el OBS, sí. Vale. Está probando entre set. Tengo unas ganas de jugar set. Va a ser el siguiente, eso lo voy avisando. Cuando terminas 50 con se juani, se vienen 50 con set. Pero sin duda. Está todo bien, ¿verdad? Nocturne era uno de los que tocaba las narices, creo que sí. A ver, ¿qué tal sale esta partida? Ya para empezar tenemos un equipo interesante. Un equipo que da asco. Mordekaiser, Lux y Senna. A ver. Parece que no venimos aquí a venir de chill. Supongo que si hago mi trabajo de simplemente tanquear, debería salir bien la cosa. Ya subo, vale. No he dicho nada. No he dicho nada. Ya subo y Kaylin. Se viene... Uf. Se viene una malla de espinas y un poquito anticríticos, me parece. A ver qué se cogen el resto. Garen Mith, en serio. Vas a coger tú un Garen Mith. ¿Tú crees? ¿Tú crees que necesitamos más tankines? Zaki Leona. No sé qué tal va a salir esto. No tengo ni idea. No sé cómo va a salir esto, en serio. Leona, Zaki, Katelyn. Hasta ayuda para farmear al principio, pero... La tenacidad es interesante en esta partida. ¡Uf! ¿Cómo que es un Tosa D? ¿Alguna vez has visto el daño de un Zak, una Lebra y un Malphite? ¿Qué coño está...? No entiendo nada. Son tres APs. Son dos ADs. ¡Claro! Buena. Muy buena. La verdad es que ha estado ahí. La Lux está... Atenta a todo. Se sabe... Vamos. Todas las mecánicas de este juego. El maestro es el de con luz, compañero. Tienes 200.000 puntos de maestría. Y en serio me sueltas o no en todo AD. Uf, ese Yasuo. Ese Yasuo va a ser un problema. Empiece mal o bien, va a ser un problema. Es que tenemos un Garen Meek. ¿Por qué tenemos un Garen Meek? No entiendo. ¿Va a ir tanque o va a ir el Garen críticos? Esa es mi pregunta. Pues si va a ir al Garen críticos todavía sirve. ¿Por qué? ¿Por qué va a Sena de carry con a Eri, tío? ¿En qué momento? Si va a Sena de carry, al menos cógete una cosecha, tío. En el 45. Bueno, el Zack por lo menos nos ha cogido... No, a ver... No, a ver... Zack, jungla... Al final... No os taqueas tanto, Garra del Immortal. A menos que estés gankeando, que lo he puesto gankeando continuamente. Porque un Mordecai sería un Gare... Después de entrar... Todo el rato... Y aunque no los mates, después de sacarle las garras. Vale, el Mordecai te va a ir a P. Entiendo que no lleve reverberación. Pero el Zack y la Leona no llevan reverberación. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo nada. No entiendo. No entiendo nada, de verdad. La Leona... ¿La Leona con Conqueror, tío? ¿Sirve de algo? O sea... Haces tan poco daño que el Conqueror no te va a curar casi nada. Si te quieres curar algo con Leona... Te haces un final del ingenio. Que al menos te sirve con el Mordecai e ir a Lux. No sé. Ya sé. Supongo que algo sabrá, digo yo. Algo sabe que yo no. Esa señora. Ay, Leona, Leona, Leona... Barbacoa. Ni una cosecha. Teniendo un mal fite, una escena, ni una cosecha. Lo cual se me hace raro. No sé si es buena señal o mala. Y por Dios, que pague de internet que no lo está pagando. No me jodas. Quiero jugar. Quiero jugar un par de partidas. Este paso no juego ni una. El Sabiasquema, hace muchas gracias. La capital de Demacia, de su monarquía, es la gran ciudad de Demacia. Gracias. Muchas, muchas gracias. La verdad es que... A ver. Que tampoco somos, ¿no? Para decir, el Imperio Romano y Roma era la capital. A ver. Tenía ahí su cosilla, ¿no? La verdad es que... Que bostezo, coño. No, si al final no empezó la partida. ¿Cuál es el icono del Galen? ¿Es un buco? ¿No? ¿Qué cojo es eso? Ah, mira, empezó. Esto. Vale. Con suerte el Zag no me destruye completamente. O sea, no es la primera vez que pierdo cuenta con Zag. Los daños del Zag son... No me digas más. Son Prime Eid. Y dos son de la misma casa o algo así. Ah, no. Me he dicho como los dos ahí que no sale ninguno. Bueno, espérate que la luz todavía está feca. Espérate que la luz todavía está feca. ¡Hola! ¡Buenos días! Vale. ¡Hostia! Seguramente me hayan guardeado. No sé si van a ir a blu o no. No vayas por ese arbusto. Oye, ¿van a ayudarme? No. No hay algo. Hombre, estaría bien... Seguramente toque remake, pero... Oye, la escena... Ah, gracias por venir. Aunque ya es un poco tarde, pero bueno. No gastes tan poco maná, bro. Si con que de básicos basta. Vaya, se ha reconectado. Ya no hay remake. Bueno. Este ahora ha ido lejos. Ya lo suelto. Vale, voy a hacerme pico. Uh, si voy a correr muy fuerte por mi blu. Joder. Empieza bien el Garento. No tengo la Q para gankearle. Joder. Vale. Empezamos ya silenciando gente. No exactamente cómo ha muerto la escena. O sea, no sé exactamente qué ha hecho. Si es que estaba saliéndose mucho o qué. Pero bueno. La cosa es que la botlane ya no empieza bien. Y la midlane realmente tampoco. Porque el Yasuo ya ha jodido bastante al Garent. Vale. Al menos no me han robado el buffo. Está bien. Ok. Tú, el Garento se las come todas, ¿eh? Vale. A ver si está... Uf, la botlane, tú. Uf, la botlane, tú. No me jodas. Pero, tío. Pero, tío. Vamos a ver. Vale. El Zac está en top. Y eso significa que estamos perdiendo todas las líneas. ¿Me vale la pena gankear a este señor? Pensé que tenía guardeado, pero a lo mejor no. Pensé que el Yasuo me había visto, pero a lo mejor no. A lo mejor se le acercó a mirar. Ok. Es que no se me da bien gankear con Senjuani. Menos a alguien como un Yasuo que se me va a escapar y me va a gastuar y ahí se va a pirar. ¿Se lo carga? ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen trabajo! Además, también ha gastado prender el Yasuo, así que... Bueno. Ha salido bien. Fíjate tú por dónde. No me lo esperaba, la verdad. ¿Me muero? Bastante mal calculado eso, pero bueno. No me da para un guardián de control, pero bueno. Vale. No, no, tío. ¿Pero qué haces? ¿Se ha comido el baiteo con la trampa? ¿En qué momento te parece una buena idea comerte la trampa de Kayden, tío? ¿En qué momento? Es que la estaba viendo. La estaba viendo hasta yo. Quiero intentar gankear, pero es que va a conducir a Kayden. Se va a vaquear ahora y va a volver... Para empezar, sí. No sé por qué cojones lleva a Eri la otra, pero bueno. Vale, con esto estaría. El ZAC está ahí, ¿vale? Vale. ¿Va a gankear el Mord de Kaiser o qué está pasando aquí? Vale. Vale. Ok, hay Gets. Buena, supongo. Good job. No me esperaba, sinceramente, matar a ese, pero... Me parece bien. Joder, tú la cena. Es que no sé por qué la están pillando fuera de torre. Porque no sé por qué se sale de la torre. Vale. Me gustaría muy rápidamente... Hombre, ya, ya, ya. Sí, sí lo entiendo, pero... De verdad que no es tan fácil. Vale. Esto y... Rezar porque con un poquito de armadura pueda no deleitearme la Caitlyn. Porque... Uff. Sí, sí, sí. La cena ya veo yo que está puseando de forma bestia. Está bastante fuera de la partida por lo que veo el mal fite. Porque si lleva dos cristales de estación, la verdad es que mucho no va a hacer. Voy a esperar a que puseen. Y ganke después de hacerme esto. O no puseen. Supongo que no puseen. Están friseando. Vale. Joder, tú. Hostia, lo han hecho aquí hoy. Tú, me cago en la hostia. La cena. Se puede ir un poco a tomar por culo. Solo un juego. Vale. Sí, solo un juego, pero no juegas el modo competitivo de ese juego, tío. No sé. Si quieres jugar normales y hay que jugar con... Cena full tank adelante. Pero si vas a jugar el... El modo serio de ese juego... Pues juega el modo serio de ese juego. No juegues... Escúchame, bro. Es que no quiero que nos pille con la ulti a los dos. La cena está literalmente trolleando, eh. O sea, la cena está trolleando, tío. Y ahora qué hago yo. Supongo que pueden trabajar, pero... Es que la cena está trolleando, tío. O sea, no fastidies. Tío, me Meredith. O sea, no fastidies. El aplastamiento hay que tirarlo bien, porque si no se me puede escapar. Cuidado, no tengo ulti pero puedo intentarlo, creo que tiene posiblemente guardeado, o no. Se hace también a este, debería poder, es un Mordekaiser. Lo peor es que, salvo la escena, el resto del equipo no está tan mal. Pero... ¿Vale? Esto es una liada o un buen gankeo, una de dos, pero no hay intermedias. Un mal gankeo, una puta liada, vamos. Tú, la escena es horrible, eh. Y el Mordekaiser, la verdad, es que... Creo que esto te lo tienen guardeado, pero... ¡Joder! Buah, esta partida está perdidísima, tú. Esta partida está perdidísima, qué liada han hecho un bot. La escena, me cago en Dios. La puta escena, tú. Es un Garen, pero no sé si va a poder hacer nada, eh. Esa ulti deluxe puede haber salvado muchísimo, tú. Pero es que, tío, los 5 en botlane, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero bueno. Pero basta ya. ¿Qué coño quiere que haga el puto Mordekaiser? Me está pingueando. ¿Me suicido? ¿Quieres que me suicido o qué? Bueno, pues nada. Buah, tío. Muteado el puto Mordekaiser. O sea, no hace nada y se queja de todo, tío. ¿Qué coño quieres que haga? Pues ahora, tío, te voy a dejar morir simplemente porque ya paso esta partida. No me jodas. O sea, ya. ¿Cómo no voy a pasar de esta partida? Ya es que me la suda, tío. Que le den por culo. Es más. Mira lo que voto, fíjate. O sea, tú fíjate y mira lo que voto. Es que no pienso aguantaros. Me parecen bastante subnormales en general la escena y tú. Se pone a pinguearme, tío. He intentado entrar. No habéis quitado wards porque la Lux no lleva quitado wards todavía. Tú Morden has hecho nada. Pues vale, tío. ¿Quieres que te diga, joder? Eres puto subnormal. Pues eres puto subnormal. Vamos, ¿qué se le va a hacer? No todos podemos tener más de dos neuronas, supongo. No sé, tío. Es que de verdad, la gente así... Mucha suerte tuve con las dos partidas de ayer. Era imposible que tuviera más suerte en eso. Muy raro me ha aparecido y me seguían tocando gente con un poco de inteligencia. Es que no quiero ni saber... No quiero ni saber qué ha pasado para que el Garen haga esa pregunta. Uuah, qué guay. Es que va feriadísimo Hasta que no tenga yo la malla de espinas Y el El Randuin No, ni de coña Cuidado Cuidado No Es imposible esta mierda Es totalmente imposible esta mierda Ya esta Todo el mundo silenciado Es que tienen un Yasuo Y una Kedling Aunque fueran mal Al principio Podrían ganarnos igualmente Los ojos cerrados Pero realmente no van a P estos 3 Así que con que me haga full armadura por ahora Debería poder aguantar con las de Mercurio Pero joder Que asco Que se supone que tengo que hacer yo con esto Si da igual Lo poco que aguanto no sirve de nada Porque No tenemos carry Porque la escena Tiene una greba de Berserk Y un mazo Un puto martillo Y una Y una Doran ¿Qué vamos a hacer con eso? El Garen Lo único que tiene La trinidad Y unas Y unas malitas También El único que puede hacer algo de daño Es este con el Leandri Y no lo hace Porque Está bastante en la mierda ¿Cómo se supone Que tengo que ganar esto? ¿Por qué me hacéis jugarse, Juan? ¿Y os tiene opción de votar? ¿Por qué no habéis votado Cep? Tío De primera soy a su Yo qué sé Al menos para intentar hacer algo Las de posicionamiento Tío Está intentando pegar ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿De qué va a hervir? Os van a matar bajo torre Vaya 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 ¿Por qué te haces tarjeta en la torre? ¿No? También vas a apuntarlo esta vez Míralos Son tontos los pobres Tienen problemas Yo no voy a meter más ahí O sea El mordés Ha metido el solo ahí Pues vale No sé qué esperabas que pasara A ver Se acaba de tirar la gargola Ok No creo que lleguen Ni de coña ¿Verdad? Pero ni de conísima Nada Ya no llego Infernales Bueno pues Iros olvidando De ganar esta partida Porque se van a hacer Los tres ellos Y jeje Chula escena ¿Cuántas armas llevan? 22 Ok Vale No si lo peor es que a veces No sale bien las cosas Tú y todo Le arroba al Herlu Que va a salir ahora No sé ni cómo ha salido bien eso Bueno sí Porque estaban separados Pero Ok No sé nada compañera Limpia los putos wars Que hay en la cuenca del dragón ¿Te parece? No lo he morido Sin duda No te ganarías un premio A la inteligencia La verdad El Nobel no es para ti Coño buenos días Deben tener guardeado Toda esa zona Porque El tío ha venido directo El cabrón O eso se ha metido al busto No hay dos Pero Venga hasta luego No va a venir nadie A defender la torre Porque yo ya la voy a abandonar Así tal cual Si viene el malfite Yo me piro Y aquí A mí me va a suda todo El malfite se ha pillado Hace rato Ya no vais a pillar a esa Es que la Que sigue todavía Solo con el martillo Pero que cojones tío Que haces O sea Pero como es posible Que a minuto 22 Tengas una botana Que le das de berserker Y un martillo Y la espada de Doran Como es que va mejor El support Que tú Y vais por ahí Por ahí No me jodas Ah se ha hecho el naso Porque para que comprobar Para que guardear Si no guarde al jungla Como es la jungla La tiene que guardar El jungla Es así como va Bueno pues hemos perdido Pero muy fuerte Esta partida Oh mira Han hecho falta Tres para poder Matar A uno Ah vale Se ha tirado No me interesa Es que me pueden Robar la jungla Como quiera Nosotros Como no luchan Para impedirse Lo sabes No quitan Wards Tío No hacen La cena Que no para De morir Por no guardear Tendría que ponerse Los wards azules De una vez Y la luz Tenía que llevar Ya que tiene esto Al máximo El rojo No se ha caído Tío Ah Calculo mal Pensé que iba a pasar No se ha caído No se ha caído No se ha caído Tío Llevo una puta Malla de espinas Y lo que me mete El Yasuo Me cago en Dios Que asco de personaje Que asco de personaje Tío O sea que tengo 100% De crítico Con dos objetos Es horrible No pero hace menos daño Que coño más da que haga menos daño Tiene un huevo de velocidad Da que hay un huevo de daño Que importa Que le quiten un poco Si consigue más Con el filo infinito Si es que es horrible Que mal pensado Estar ese puto campeón De verdad Obviamente le van a quedar Que no Porque su único objetivo Es tocarme a mí los cojones Pero Tío Es que no Les dan igual Los objetivos a mi equipo Pero tío Que el lol va de objetivos Gracias por intentar robármelo De verdad Te agradezco muchísimo E intentar robarme El puto rojo La verdad es que sí Nada Senna Tú no cojas almas No vaya a ser que escales Me cago en Dios Tú Qué mancos No es otra forma de escribirlo Cero control de objetivos Tío Estoy flipando Cero O sea Pero negativo Menos uno En control de objetivos Yo no sé Ni potente Tío No puedo guardear Aquí todos los lados Me gustaría Poner a comprarme esto Porque si no Lo van a matar ¿Puedo vaciarme un segundo? Va a comprarme No, no puedo Porque le va a saltar Encima Bueno Me encanta que el morde Se meta con el Yasuo El cual le puede ganar Uno contra uno En cualquier momento Gracias compañero Eres de gran ayuda Fak tío Se ha comido el puto este No me jodas Es que Es que Joder tú Con la gente Joder tú Con la gente Tío Al menos Es esa muera Ah Pero estoy flipando Tío Con los daños Del Yasuo y la Kiddling Están fedeados Ya Ya sé que están fedeados Pero tío Lo que pasa es que No me tienen que haber fedeados Ah Encima son de estos Termina la puta partida Ya no me jodas Tío Termina la puta partida Una vez Pues nada No termines la puta partida Buah No queréis terminar la partida Da igual Mira como los minions Si lo hacen Buah Fíjate tú Que report se va a llevar La Sena Y el Mordekaiser También Por puto pesado Antes de pingeando Es que tío Es flipante Tío Como la gente Puede jugar tan mal Tú la Sena Con Aery Nivel 43 En rank No Que tal Si con suerte Te cierran la cuenta A ver Tú Mira Te voy a titular Tío Abuso verbal Y te voy a bloquear Por hablarte No me gusta Que la gente hable No compañía La luz No perdo la línea Perdo la puta Sena Que se ha estado Suciando todo el rato La luz Luego tampoco La ha hecho bien Pero no ha perdió La línea La luz Bueno tío Voy a intentar Sejuanito Para ver qué pasa No tengo ni idea Si puede jugar Sejuanito Me la suda No quiero jugar Jungla No voy a jugar Jungla Para Jugármela otra vez Al hecho de Jugar Jugar Buena Buena Esa No me voy a arriesgar A que vuelva A tocarme un equipo Que Haga eso Yo qué sé Que federal Jungla Ahora Sí Bueno Qué se lo va a hacer Soy solo una persona Ojalá saber jugar aquí Con tres ordenadores Bueno dos Porque esto se lo dudo Pero Ay por Dios A ver El objetivo de jugar esto Es un Subo a oro O me quemo por completo Lo la antes O juego a todos los campeones Que no tengo más de 5 50 veces Están esas tres opciones Solo por los loles La verdad Me haría mucha gracia En subir todos los campeones A más de 5 Sobre todo Como se juegan Y aquellos Que no he jugado Ni una vez Claro Pósito No sé ni qué campeones son Pues mira Azaq no lo ha jugado Y Wukong tampoco Setse un poco Como va Porque estoy probando En el PBE Kiyana Kalista Hostia tú Kalista Un poco más Fuera del meta Macho Y Ni siquiera estoy jugando Al LOL Jarvan Hecker Inglés Que lo he jugado Alguna vez Pero 0 de 0 No lo he jugado No lo he jugado Nunca En el Normal Si en normal Lo he jugado Pero antes de que Sacaran Las maestrías Antes de que existían Las maestrías Yo creo Porque sé que algo Algo lo he jugado Algo lo he jugado Pero hace mucho Tiempo Antes de eso Cuando todavía Las maestrías No existían Pues sí Voy a ir con Ah que guay O sea Si piensas Que vas a poder Coger Tu set Está bastante equivocado Bueno A lo mejor Lo coge Estos rank A lo mejor Lo coge Sejuani Último me tocaría Mucho los cojones Porque me baso Bastante en básicos Va tío Teemo fuera No quiero enfrentar Último Es bastante ideal Con esta señal A fuente de vida Jin No dejaré Fuente de vida Fuente de vida Significa que confía En tus compañeros Cosa que no hago Pero Al mismo tiempo Debería hacerme una hojita de cálculo De cuántas partidas tengo con Sejuani Como voy apuntando en las subidas a Youtube Qué partidas son realmente Otra Caitlyn Cómo me gusta ser campeón A menos Yasuo no puede estar Menudo daño que tiene Para el rango que tiene también Pues yo que sé Jin tiene por ejemplo mucho daño Pero si no calculas bien los tiempos Me voy a enfrentar a un Jax Llevándose a Sejuani Aún no a un Nara Llevándose a Sejuani Esto se lo va a hacer bien Podría llevar esto Pero es que al mismo tiempo Condicionamiento viene muy bien Esta señora Los dañitos de Genaro No gracias Jasnar Caitlyn Brandon No No Dame tenacidad por favor Dame tenacidad por favor Uf que aquí todo su equipo Y encima tengo que hacerme Resistencia y armadura Lo cual no me gusta Porque pierdo un poquito Bueno con esta no he señalado tanto Pero La Midgen va a llevar TP No me gusta que la Midgen lleve TP No me gusta que haya dos TP Y solo un Ignite Bueno Para un Jax Bueno Bueno Quizá me tendría que haber puesto Garras del Inmortal Ahora que estoy pensando Poderme he puesto Garras del Inmortal No voy a golpear al Nara A menos que se transforme Y si el Nara se ha transformado Y nos estamos pegando Seguramente yo tenga las de perder Así que No tío Ponte con Kero Con Seth No me jodas Y más cuando vas Headhungla tío Que no vas a pegar Tanto básicos A ver Si largamos la partida Minuto 30 Más o menos 35 Deberíamos tener Cierta ventaja Porque Podemos aguantar Mucho Y hacer muchísimo Daño En general Pero También ellos Es que ninguno Se queda atrás Tío Es más Yo creo que El que más se queda atrás La Nico Que azquito Ha llegado el momento De sufrir Otra vez Esta vez En vez de la cena ¿Quién será el que más va a sufrir? Que chula A propósito La skin de Heimer Me gusta mucho La skin Súper bonita Yo Solo espero Que el Que el Seth Sepa lo que hace Que lo haya jugado En el PBE Y que realmente Sepa jugar Seth ¿Quién invade? Fuck ¿Quién invade? Esto va a salir muy mal Pero fuck Y te invade Oh Pero no me hagas Pinta bien la partida Pinta de puta madre Que no os metáis Que bueno Que parezca Intentar meteros Por Dios Que problemas mentales Tiene esta gente Te lo juro Que si Que estoy aquí Para ayudarte Pero me cago En Dios No te falta El smite Que si Oh Dios Tío No te silencias Porque eres oscumula Y necesito saber Lo que pingueas Pero me cago En la hostia Pero para que maiteas Compañero Que no maites ¿Qué haces? No entiendo nada Tío No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué vas a intentar? Que no Que no vas a sacar Un ganquito Oh no Me está pegando A ver No ha sido malo Del todo Pero Uff He fallado el minuto Pero tío Ese intento Antes de El gancho Que ha fallado El Nautilus Tío O sea Hola Vale Que la Katelyn En vez de hacer Algo inteligente Como echarse para atrás Ha seguido andando Para adelante Y no te lo esperaba Nadie Pero tío Ha fallado por mucho También te lo digo Buenas NAR Bienvenido de vuelta Te he echado de menos Qué majo El NAR A que sí No es el bichito Más mono del mundo De todo Cuando se hace grande Intentar a brazos Pegadle Mis minions Pegadle Hasta que muera Que los guiños Son peligrosos Cuidadito Lo bueno es que Como voy Me puedo hacer Una idea Titánica Y yo creo que me va a venir No se transforma Ahora se da La transforma Vale Vale No pierdo el minion Perfecto No voy a perder Ningún minion Correctísimo Así ¡Fuck! ¡Hostia, los putos minions que has quitado! ¡Ahhh, los winions! Se ha hecho un espaderón, así que se va a venir una malla de espinas de primera El rico chalequito de zarzas Porque no me apetece que me esté pegando por rato básicos Al menos joderle si lo hace Que lleva además la runa esta de pies veloces, así que sí, sin duda me viene bien Sí, yo tengo muy poco daño al principio con Sejuani, por lo tanto ¿Puedo probar Sejuani y su por las muy tontas, eh? O sea, si sale mal todo, la pruebo su por al final, tú Si la cosa al final es probarla, jugarla 50 veces Joder tú, me ha metido Vale, voy a quedarme ¿Por qué me ha manejado sin vida ya, tío? Bueno vale Dale Ay Dios Espérate que se lía tú Espérate que se lía Espérate que se lía No Por favor Por favor Por favor Mayas de espinas Qué bonito ese chaleco de zarzas ¿Verdad? Cuando tienes armadura La gente subestima un buen chaleco de zarzas De primeras contra un NAR Muchas veces Qué tal de ninjas Ni qué hostia Un chaleco de zarzas Que es daño Al fin y al cabo Daño extra Armadura Heridas graves Todo Todo lo que Podría necesitar contra un NAR Se está liando en la wall Y no sé ni qué está pasando Buenos días Dragón Pues tienen dragón Tienen dragón en tienda 2-0 No van tan mal Pensé que iban peor Tío Porque se estaba liando ahí No sé qué está pasando La verdad es que el ser no se está moviendo mucho por bot No me está pareciendo verlo mucho por bot Va, no la voy a cazar hasta que no tenga botas Así que No intento No puede Aunque quiera fisear Así que Viene a Nico ¿Por qué? ¿Por qué quieres venir? No vienes al final No entendía muy bien ahí la razón de a Nico Para que viene la verdad Sí, sí que viene Tengo el 10 segundos Podemos hacer algo interesante 8-7 Bueno Vale Pues Kill para mí Kill para la Nico Asistencia O sea Bueno, aquí tengo yo una kill de antes Asistencia pánico ahora Vale No está tan mal esta partida Como al principio He pensado que iba a estar Vale, bien Vamos a dejar esto un poquito puseado E irme O sea A ver si con suerte El NAR no puede llegar ¿Qué hago? No puedo hacer nada O sea No puedo hacer nada Literalmente La Nico La Nico viene Pero Yo como tal No puedo hacer nada El que tiene que venir es el Shred Pero está abajo Nada Eh, pero bastante obvio Que no íbamos a poder hacer nada Ahí, no me jodas Tío, los objetivos El Shred Lo lleva bastante de pena O sea El tema de objetivos El Shred No sabe controlarlos Vamos Que está jugando jungla No por jungla Sino por Shred Entiendo Porque si no No lo entiendo No soy capaz de Mmm Ay, por Dios No lo sé tú Shred Shred No funciona mal de jungla Pero tienes que saber moverte Y este no tiene pinta Saber moverse Y yo recomendaría más El otro de jungla El O sea Tiene este Quiero echarlo de línea Para que no pueda Tirar el Uy No se ha llegado a meter Digo, si se mete Lo congelo bajo torre Tú Me ha colado Hala, vuelve Uf ¿Lo mato? Sí No No Tío La R Uf Qué cerca ha estado No tenía ningún minion mío Qué pena Oh, qué pena tío Porque poco Fuck Mmm El intento era bueno El intento era muy bueno Nos ha quedado en eso En un intento Pensaba que podía Sinceramente Pensaba que podía haberlo matado Pero no Me venía arriba Culpa Y a guardarme el TP Para el dragón Espera un momento Por si necesitan TP en el dragón Voy a guardármelo No tengo un tiro único Pero bueno Algo podría hacer ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué? Lo siento Me acaban de petar varias neuronas Al ver esa W O sea, he visto esa W Y os juro que me han petado varias neuronas Pues ¿Qué? No El set Ya podría estar un poco más atento a lo que tiene que hacer De rotaciones, no me jodas O sea, hemos perdido el puto Atentos, hemos perdido el puto dragón Estando el seta en el dragón Y han podido tirar el alto gratis Y casi me tiran la torre A cambio de nada beneficioso para nosotros Está bien eso A los gilipollas Toca los cojones a otro Si te he podido antes en un 2 contra 1 Y casi mato al Jax No te vengas arriba porque hayas tirado un heraldo de mierda Bueno no, mejor para mi Vente arriba, dame kills Y a ver si puedo carrilar a este equipo Está bastante difícil la cosa Está bastante difícil Y a ver si puedo carrilar a este equipo Y a ver si puedo carrilar a este equipo Y a ver si puedo carrilar a este equipo La ulti bastante ¿Qué haces? Está loco, el nautil está loquísimo El nautil está loquísimo El problema es que tengo malla de espinas Por lo tanto no puedo meterme ahí Buen set Buen set, sí, la verdad es que Es un genio Ay, por Dios Nada me gusta más Que subnormales en mi partida La verdad es que me hace mucha ilusión No me voy a llamar Así que no me voy a tirar PP Porque no vale la pena Dos minutos para el dragón de infernal Que estaré ahí supongo Porque si no estoy yo No se lo van a hacer Porque son así de mancos Pero bueno 5-1 Está bien ferreado Eso me gusta O sea, bueno Heraldo para ellos otra vez Pero no hay nada que podamos hacer Yo por lo menos No hay nada que pueda hacer Si me meto ahí voy a morir A ver si tengo muy claro Esos golems Esos crux Si el set no se los hace No son míos Así va todo Estos crux son míos A partir de ahora Con los platos Que el set no se la está De una vez Es que míralo 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 Pero aléjate de las torres Se movía con el este Uy Dios No sabe ni cómo ha salido vivo de ahí O sea, es que no lo sabe Tío, que la W no la tiras al principio La tiras casi al final Qué manía de spamear la W Que no Que la W de set funciona Dependiendo del daño que ha recibido A lo largo de la pelea Qué tal si hacemos la torre y el dragón O... vale, si no lo cargamos Dragón Por favor Dragóncito Por favor Que lo tenemos gratis No te pongas a hacer... Ah, vale, es el gym Pero... Pero, pero, pero ¡Eeeh! ¿Podemos hacernos el puto dragón? Por favor Que lo tanqueo yo Que no hay problema en ese sentido No tiene smite ¡No tiene smite! Pero yo tengo un smite Con mi pasiva Bastante guapiño Vale, voy a hacerme... Voy a hacerme esto En cuanto primero Antes de hacerme el... El petro Porque necesito una pizquina más de daño Y si, me voy a hacer una idea de tánica Tío, necesito hacerle también A ver, aguanto bien Y hasta al final hacen daño Quieras que no Sobre todo el gym Que va a fedeado Pero... El problema es si nos matan al gym Si nos matan al gym Estamos jodidos ¡Uy! Que farm más rico Me voy a llevar aquí El rojo te lo voy a dejar Pero porque te saco dos niveles Y tampoco quiero que te quedes Totalmente atrás Que si no ¿Le voy a poder matar a la Kaylin? Sí, yo creo que sí Bueno, no tengo ulti Pero... Pararla aunque sea Puedo Hola Kaylin Buenos días Vengo a hablar contigo Joder, que si he podido con Kaylin Me cago en, tío Que mal Coloca las trampas, tú Que soy una sejuana Y que me tengo que poner a mere tuya Colócalas a tu lado No delante mía, tía No me jodas Que es bastante fácil Que me coma una trampa Y realmente la tienes que poner Justo a tu lado Y con eso ya bastaría Tengo que comérmela sí o sí Si quiero acercarme a pegarte Que mi rango es pequeño Me pone una trampa aquí Y ya estoy jodido Pero bueno Vale No es la mejor idea del mundo Después va a quedar recorriendo Bueno, espérate El Jax ha metido el suelo Entre todos, ¿verdad? El Jax ha metido el suelo Entre todos, ¿vale? Pues voy a pusear, supongo A ver Tenemos dos tontos muy tontos Pero Ellos tienen cuatro tontos muy tontos O cinco No estoy seguro Porque el Jax pensé que no Llama Jaxus Maximus A ver Tiene pinta de ser Main Jax Pero se ha metido entre cuatro El solo Con esto solo Si tuvieras la pistola Todavía Porque con la pistola Al final del cabo Te curas un huevo Y te puedes pirar Pero si me sale la pistola Hola, saluda a mis amigos Tío Tío El baileito Buen movimiento A propósito Vale, se han rendido Se han movido muy bien Mis compañeros ahí Se han movido bien Está bien eso Está bien eso El Jhin Carrito ha pegado El Jhin ha pegado carrito El Jhin se va a llevar Un GG muy grande Oh, no Se pide mi fondo de pantalla Porque Digo que le he estado jugando Gracias Bueno, ahora sabéis Que soy un fan Del Nikomaki Vaya Soy un guiabú Buah, estaría bien Que cargar Yo me flipa lo mal Que carga a veces Esto Tengo un buen ganador No me hagas esto Y una buena conexión También Bueno, nada Yo que sé Voy a ir Hola Twitter Que me cuentas Mientras esto carga Si quiere cargar Porque no sé si va a cargar Esto Está empezando a tardar mucho No te bugues Por favor Oh Voy Ha craseado No lo estáis viendo Pero vale Uf Dios, que puto susto Me ha dado a ti Es que me ha salido Puto mensajito De este programa No responde Me ha asustado Sed no es un mal jungla Pongaño Te has metido Un par de veces Es más No te echas la pistola Con un jack Lo cual No es buena idea Y Tranquilo que yo Teammates Teammates De primera Y a mi también Me pasa bastante Pero Sed es un buen jungla Si sabes Jugar un poco sed Como por ejemplo No tirar la W de primeras Algo bastante básico En el campeón Venga Le damos otra Lo probamos de support No sé probarlo de support Venga Fuck it Support Support Con esto son tres partidas Con Sejuani Entonces Vale O sea Le darían otras 45 Está bien eso Voy a tener que Hacerme una lista Después O sea Soy consciente De que me toca Hacer una lista Aquí tengo que Bacu Otra vez Sejuani supo Sejuani supo No tengo ni idea De que también Baja de eso Pero ni idea Ella con alguna Sejuani supo Yo creo que sí Yo creo que alguna Sejuani supo Lo he visto Baneo que Aitlin No Miss Fortune La verdad es que me da Bastante más asco Con su R Voy a acabar Sabiéndome El funcionamiento De todos los campeones De memoria Bueno Le han quitado ya Nuestro Pobre Miss Le han quitado Lux No le quitéis Lux Al pobre Mi De Tengo que empezar A hacer más directos Digo Mientras hago un directo Pero Yo que sé Directos aleatorios Jugando Yo que sé Al Rainbow Por ejemplo Que acabo de ver Que tengo ahí La Preparar OBS Para grabar Rainbow Este es TLCS 4 Es verdad Que dejé de subirlo Porque nadie lo ve Nadie ve prácticamente Nada A los que subo a Youtube Entonces No sé Ni para qué me sorprendo No No voy a subir el Assassin's Creed Porque la verdad es que nadie lo ve Pero si nadie ve nada Menos el vídeo de Happy Wheels Fun fact del canal Hay un vídeo mío De Happy Wheels De hace No sé cuánto Un huevo No sé cuánto Tardos Por el mío Que tiene muchísimas visitas Pero no es normal Comparado con el resto Digo Porque es un vídeo Con muy pocas visitas Pero comparado con mis otros vídeos Son muchas visitas A ver Es que fíjate Tengo un vídeo Que es de 2013 2013 Tío 2013 Es el vídeo Y tiene 7155 visitas ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? Que mi segundo vídeo más visto Tiene 1600 Y ya es mucho Comparado con lo del resto que tengo Que la mayoría no pasan de 300 ¿Cómo es posible Que un vídeo de Happy Wheels Que no tiene nada especial? No lo entiendo todavía Ojalá Que siempre fueran como ese vídeo Buah He hecho un vídeo de Happy Wheels Así al azar Hostia Es aus Es un G y un rector Es aus O O no O Ignite Ignite Venga No lo sé No lo sé No lo sé Porque us aus Significa que confiar en Que mi carry va a pegar Es un Ezreal Va a fallar todas las Qs Lo veo venir Ahora es un Ezreal Más 3 a 7 Dos millones de puntos Vamos a ver No Ay Bueno Yo solo espero Que Nasus y Renekton Son hermanos Bueno pues tenemos aquí Una pelea De hermanos Muy bonita Mira fíjate El Ezreal y yo Pegamos en los colores Estar un renegado Que fea Por Dios A ver Tenemos un problema Muy grande aquí Y es que tenemos Tenemos una Kindred Contra un chico Y no sé si alguna vez Habéis jugado Kindred Contra allí Pero Kindred Tiene todas las de perder Por eso Que tiene que invadir A un G Y no sé No sé si lo sabéis No sois conscientes Pero Kindred es una de Lo que significa Que muy posiblemente Muy muy posiblemente Lo pase muy mal Eh Poder de abrir ya Supongo No Es Q de reliquia Supongo que De support Me seguiré subiendo Esto Digo yo No sé ¿Por qué estoy jugando Sejuani y support? Me lo pregunto Por no jugarla siempre De lo mismo La juego en mid La siguiente Sejuani full AP Mid Estoy seguro Que sale bien No sé cuál es el escalado Con 5 de AP Tengo 3 en la Q 1 y 3 en la W 3 en la E 2, 4 y 4 En la U No tiene tan mal escalado Entonces No tiene tan mal escalado Yo no pienso invadir O sea que Que no Que estéis locos ¿Qué coño te pasa? No vayas por ahí Pero Como lo maten ahora Me cago en su vida No sé que me estaban Peñeando Les real Me está peñeando Algo No sé que Pone más peñeando Voy a guardear Que es un G Y puede gankear Muy pronto Vale La Kindred Ya lo está pasando mal Es más La Kindred Va a morir O no Bueno no Porque un G Al fin y al cabo A niveles bajos Sigue siendo algo Relativamente débil Pero El Renézón baja El Renézón baja Ah Eso ya Sí que es un más problema ¿Ves? Un más problema ¿Qué me pasa Me pasa en la cabeza Tío Cuando tenga la Q Me meto Supongo Ahí a tope Con Cuento A la cabeza La Lux Estoy guardando El Targon Targon No se llama Targon No sé cómo se llama No Hijo puta Déjame Targon Déjame Que no me llevo oro Güey Que no me llevo Orito Te las comes todas Eh bro En teoría El tengo conectado ¿No? O sea En teoría Si él pega Me suma Pasiva ¿No? Creo No me gusta Esto que acabo De oír Ay Dios No Estoy yendo Buena Vale No ha salido mal Ahora está bastante bien Bueno ¿Tiene tanquetas? No ha lugar Para tanquetas Eh Tranquilo Vale Va a ir a P Va a ir a P El Nasus Tío La verdad Que esto es cara Esto ahora Se hace solo Se me olvida No estoy acostumbrado Todavía No he jugado casi Supo Tres temporada Pero el Nasus Va a ir a P Le estás diciendo En serio Que va a ir a P El Nasus Ok Cuidado Es real Ya Atrás Buena Gran gankeo Chaval Gran gankeo Ha estado bien Me ha gustado Vale Oh no Me ha pillado Piense Estaba un poquito Más para atrás Bueno Va a ir a P A lo mejor se han ido al dragón Pero no No han salido al dragón Es que la Kindle No va a poder conseguir Un buen fallo No va a poder conseguir Carguitas de la pasiva No me ha gustado nada Lo que ha hecho ayer el atrayante Eso de tirarse ahí con la E Para activar la W No por favor No 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 Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Talon? O sea ¿Por qué? De verdad que no entiendo Estas decisiones de vida Que tienen a veces Es que no sé Por qué Talon se ha suicidado Tío Es que no entiendo Te lo juro Bueno Me sigue intentando Supongo Estoy atento a A dragón Vale Bueno Eso ahí me viene muy bien Tío Porque me da escalado De API De Y ausencia mágica ¿Cuánto era? Seis Vale Voltería Tú El G El G Quiere vivire En bote No me importa Que el Talon Ayude a la Kindred Pero tampoco Quiero que A ver Ese Ese Se queda azul Tampoco Quiero que Deje fedearse Bueno No está No está Sacándole Tampoco Muchos niños Pero sé Que le sacaría Más el otro El caso El computo cometa Joder Tío Se cometen las S El El real Ya se puede comprar Unas botas En serio Bueno Pues toma Tío Te regalo Guarda Si vas ¿Quieres Viene al busto? Toma Así te veo Toma una tú Si Vete Vete Tira Definitivamente Tema Top lane Bastante perdido Vale 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 Yo creo que Sama estaba Queda Vale Vale A ver Renekton No tienen Tanto CC Pero Bueno Tengo yo el este Bueno Por ahora No voy a Mejorarme las botas Por ahora No voy a Mejorar Pero Renekton Eso sí Otra Maida Espinas De nuevo Y no me da Para esto Lo cual es una Putada Lo cual es una Putada Ya sea para Warmon Para Tengo las opciones De modo adaptable Llamo adaptable No creo Pero a lo mejor Una Y si no Warmon Torrica No tengo ningún Tipo realmente De escudo O curación Así Una redención No me vendría mal A lo mejor Me hago una redención Sí Para poder curar Un poco Que realmente Ya teniendo esto Ayudo en algo Pero Siempre mejor Que venir a curar No No gastes la EPA De eso No sé Ya lo sé Si Si Lo hemos visto Por si se quiere Meter ahí La Lux No Hagas Eso Por Qué manía Que no Gastes la EPA Eso Ok El talón Joder Está Pesimista Hoy Le han quitado La Lux Y se ha puesto Pesimista El chaval Dios ¿Qué hace el talón? ¿Qué ha intentado ahí? No voy a hacer preguntas Dragón 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 y la Kine Se está tirando top Te lo más Vamos ver On No Dos Vis это Te ¿Tienes Might? Si, vale Vale Me va a quedar Bueno, voy a acercarme a Botlin para coger Experiencia Ha estado bien, ha estado bien Hemos hecho muy buena pelea ahí Mi R ha sido un poco meh Porque no me esperaba de Red Real ahí a tope Pero bueno No tienen tanto CC al final Y eso así que Si que voy a hacer la tabla ninja Si que voy a hacer la tabla ninja Y sin duda esto se viene Se viene una Redención Objeto que no me hago con nadie A propósito Ese creo que es el objeto de los que menos me hago de este juego Solo que los objetos me hago menos No lo niego, pero Yo creo que debe ser de los que menos Sin duda El Mihai también Pero Venga No te comas la R Y por eso chicos No os tiráis la puta E de Ezreal Para empezar el combate No llego ni de coña Esto pasa porque está todo el rato El Ezreal usando la E al principio En vez de para escapar Ni de coña Ya pillamos Nada La King Red Ha tirado Ha usado la pasiva de la marca Y Le ha dado aviso a la otra Fuck y fallo Soy muy listo Pero tío El Ezreal todo el rato usando la E para intentar Pegar al principio No No tío No funciona así Que bonito Es la Q de esta señora Solo tengo que esperar A que el Jeet se ataque A la Q No vale Hostia Lo que le ha metido No vale El Talon va a morir Tenéis en cuenta mis palabras El Talon va a morir No ¿Qué es así? No La luz lo ha hecho bastante mal entonces No Es que el Ezreal está bastante feleado Pero Ay tío Se me ha gustado comprar otra vez Olvidar comprar el Kitawash El Nasus No sé qué está haciendo No lo sé Trinidad Entiendo Pero Supongo No sé No tengo ni idea El Talon va a morir No sé 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 Me gustaría que no nos pegamos Hasta que tenga yo mi ulti Hostia que buena R Está metiendo unas R muy bonitas ¿Ves? Cuando se hacen objetivos Si se juega en equipo Saben las cosas bien Me cojo el yermo por La pasiva de Kaisa La R de Renekton No está mal Te has llevado Kaisa 2 Voilà Jeje Bastante jeje Es que no sé Juan y support No funciona tan mal Voy a tener que empezar A jugarla más Pero incluso fuera Del reto este Me está gustando bastante A ese juan y support Oh no Estamos despertando un fetiche Que jamás pensé que tendría Jugar a ese juan y support Esto es peor que el de las gafas Pero nunca será peor Que el de los pies Suerte que este no lo tenga Suerte que este no lo tenga Sal de ahí Kindred No Talón loco No puedo desplazarme Buena El Ezreal Joder Está en fire Me voy con el Ezreal Ese señor es mi padre Se han rendido Bueno Joder tú Pasamos de una partida En la que he estado sufriendo A dos partidas En la que se han rendido Está bien eso Pues lo voy a dejar aquí El Real se lleva su GG Los carres ahí cargando A ver si me gusta Haciendo su trabajo Lo voy a dejar aquí Esta racha de suerte Se va a quedar muy bonita aquí Y voy a terminar aquí el vídeo Y el directito Nos vemos en el siguiente 45 más para la meta Bye